La Federación busca transferir a Chiapas más de 34.755.3 millones de pesos. México dice no a la violencia, sí a la justicia y al orden, opina Enrique Peña Nieto. Se fortalece cultura de protección civil. Estoy un poquito consternado por toda esta situación porque piensas un poco en la situación de los padres de familia, lo que están viviendo, el que ellos se aferren a decir nuestros hijos están vivos y los esperamos vivos, cuando ya hay un resultado que te dice otras cosas. Entonces creo que es un poquito esa situación, pero es lunes, así que vamos a darle la información. Pero fíjate que no es justificable, como lo hemos dicho siempre en este espacio, que ante esta situación que se está viviendo desafortunadamente allá en el estado de Guerrero, se cometan actos vandálicos en otras partes de la república. ¿Te imaginas lo que sucedió en Palacio Nacional? Que digamos que es una reliquia cultural de este país, pues prácticamente llegaron, le echaron gasolina, prendieron fuego. Fuego, no es posible. Y más en un momento, Carlos, en el que México está ante los ojos de todo el mundo y el presidente también se va a otras actividades que ya tenía programadas, que son también actividades que van a traer beneficios a futuro, inversión del extranjero a futuro para el país. Y pues que estos estudiantes reaccionen, o gente que también está infiltrada, porque ya no podemos decir que sean estudiantes, reacciona a este modo. Más intereses políticos, ¿no? Bueno, pues el que está muy contento el día de hoy es Paquito Chanona, pues ganaron sus Pumas a domicilio, al equipo Cruz Azul, que le estaba haciendo dos goles por cero el sábado pasado. Digo, pues yo le decía a Paco, yo quería que ganara el Puma a Cruz Azul, por venganza de algunos amigos cruzazulinos, ¿no? Pero no con ese gol que ya había salido del balón y el árbitro, el banderado, no lo había visto. Bueno, lo importante es que ganaron los Pumas. Mi querido ingeniero perdió el Monterrey con los agüeres de Chiapas, allá en la Sultana del Norte, en último minuto, como siempre sucede en el fútbol mexicano, algunas deficiencias en las defensas de los equipos. Gana a Jaguars de Chiapas dos goles a uno, y aquí lo decíamos antes de que viniera el Cruz Azul, que necesitaba de los tres partidos que le faltaban a Jaguars, que tenía que sacar cuatro puntos mínimo para aspirar a la liguilla. Empató con el Cruz Azul, va al Monterrey y le gana los goles a uno, ya sacó los cuatro puntos. Su último partido va a ser acá el de este sábado que viene al siguiente noche, su último partido aquí contra el Querétaro, porque no va a haber fútbol esta semana. Tenemos fecha FIFA, el miércoles va a jugar la selección mexicana contra Holanda, allá en el viejo continente. Y por cierto, ya se reportó Carlos Vela con la selección allá en los entrenamientos. Eso quiere decir que cuando menos ya está, y que sí, sí aceptó ir a jugar con la selección mexicana. Bueno, la Chivarayá del Guadalajara, mi estimado Javier, empataron con el Xolo de Tijuana, sacaron un punto que también es bueno, allá en el OVNI Life en Guadalajara, Jalisco. El América, pues de último momento también empata con el Toluca, se estaban disputando la cima del torneo, de la tabla general, así que el América sigue arriba en esto de la tabla general, en primer lugar, independientemente de la elección de San Huesa, que lamentablemente tuvo que abandonar el partido, y eso cambió mucho las cosas a favor del equipo del Toluca, después de la salida del jugador americanista. Así que así andan las cosas en esto del fútbol mexicano, y lo importante es que, pues, Jaguare de Chiapas ya está en la liguilla, digamos, bueno, falta un partido, se va a definir todo en el último encuentro, porque hay muchos jugadores, perdón, muchos equipos que están entre 21, 19, 18, 18, 18 puntos, que de acuerdo a la combinación de resultados pueden entrar a la liguilla. Y además, déjeme decirle también que amanece el Jaguares en el lugar número 5 de la tabla general, ya prácticamente está adentro, y, pues, abajito el Monterrey. A ver, ¿qué resulta? Esas cosas que, el sistema de competencia, ¿no?, que con un partido ganado puedes aspirar a la liguilla. Acuérdense de León, la vez anterior, que, este, en la colita de un venado entró y fue el campeón. Y fue el campeón. El bicampeón. Así que, el que sí parece que está ya fuera de toda posibilidad de liguilla, es el que, lamentablemente, un equipo que, y las Chivas, desde luego que lo que les interesa a ellos es salvarse del descenso y ganar puntos para no pelear la próxima temporada, lo que es el descenso. Pero déjeme decirle que este sistema de competencia del fútbol mexicano, pues, es bastante raro, sui generis, como se dice, y, pues, con un resultado y una combinación de resultados, algunos de los equipos que ahora prácticamente parece que estuvieron fuera, podrían calificar como lo hizo el equipo León la vez anterior. Y, bueno, en contraparte, lamentablemente falleció el sábado el exfutbolista profesional de los Pumas, Hugo Sánchez, Portugal, jugó en los Pumas y en el Atlante, entre otros equipos. Ahora se venía desempeñando como director deportivo de la delegación Miguel Hidalgo, tenía 30 años de edad, hijo de Hugo Sánchez Márquez, el pentapichichi, y de Ema, ahí está, estamos viendo la imagen de este muchacho, hijo de Hugo Sánchez Márquez, y de Ema, Portugal, de Nieto, precisamente, de Alfonso el Pescado, Portugal, que también fue el excelente futbolista y entrenador en la época de los 50, 60, 70, aquí en nuestro país. De acuerdo a las primeras investigaciones, ahí vemos las imágenes de los padres de este muchacho, fallecido, lamentablemente, en su departamento, en Polanco, en la Ciudad de México, quien, al parecer, de acuerdo a las primeras investigaciones, fue por asfixia, pues, este, por gas. Resulta que hay que tener cuidado, y esto se lo comento, para que tomé usted su precaución, hay que darle mantenimiento permanente al boiler, porque, al parecer, estaba tapado a los ductos, y eso fue lo que provocó la fuga de gas, y provocó, precisamente, la muerte del exfutbolista, hijo de Hugo Sánchez, también del mismo nombre, Hugo Sánchez Portugal, cuyas imágenes estamos viendo ahí, en estos momentos, ayer, al Cepelio, acudieron muchas personalidades del mundo deportivo, y de la política de nuestro país, precisamente, porque, el muchacho estaba haciendo una carrera política, a sus 30 años de edad, independientemente, de que fue modelo, y participó, así, muy poco, en algunas telenovelas, en Televisa, y, pues, prácticamente, está de luto el fútbol mexicano, la política, y el medio artístico, con el fallecimiento, de este, muy joven, exfutbolista profesional, ¿no? Sí, realmente lamentable la muerte, porque es muy, muy joven, como bien, como bien, y las condiciones, y las consecuencias de su muerte, ¿no? También, ahí está, este lamentable nacimiento, digo, se lamenta, porque es un agente del mundo deportivo, hijo de uno de los mejores futbolistas mexicanos, a nivel internacional, y, además, por su juventud, muy joven este muchacho, de 30 años, soltero todavía, ¿te imaginas? Ya funcionario de la delegación, Miguel Hidalgo, en el Instituto Federal, era el director de física, de cultura física y deporte, en la delegación Miguel Hidalgo, fallece, pues, Hugo Sánchez, Portugal, hijo de Hugo Sánchez, Márquez, y de Ema, Portugal. Un abrazo sincero a la familia, y pronta resignación, pues, ahí está, son cosas que han pasado en este fin de semana, que sí sorprenden y muchísimo, pero bueno, algo más, Carlitos, si no pasamos a la información, que aquí en Púlcela Gutiérrez está en esta web. Déjame decirte también, que la situación de Guerrero, el viernes, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, daba a conocer los últimos avances que hay, sobre la investigación, de la desaparición de los 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa, no lo quiso decir abiertamente, pero pues, las informaciones que le dieron los padres de estos muchachos, y a la sociedad mexicana, pues, todo apuntan hacia la situación, de que, pues, sí pueden aparecer, sí pueden estar, por ahí, pero ya sin vida. Esto, prácticamente, las investigaciones están abiertas, de parte de la PGR, aunque, pues, prácticamente, los huesos que encontraron, de acuerdo a los detenidos y a sus declaraciones, pues, van a ser enviados a Austria, creo, si no mal recuerdo, que es el único país que cuenta, que raro, ¿no? Sí, con la tecnología adecuada para hacer la identificación de los pocos huesos, que quedaron intactos, después de que, al parecer, con las declaraciones de los detenidos, fueron asesinados, y después fueron incinerados, y los huesos, pues, trataron de, de, de desaparecerlos, por completo, para no dejar evidencia, así que, la Procuraduría General de la República, deja abierta la investigación, hasta que, pues, no se sepa ciencia cierta, después de los estudios de ADN, que se hagan en esta, en este país, de Europa, con el objeto de saber si efectivamente son, parte de estos muchachos estudiantes de Ayotzinapa, y, pues, según el titular de la PGR, Jesús Murillo Caran, desde el momento en que, se inicie este estudio, de los, de los amente encontrada, pues, va a pasar un buen tiempo, para que se defina, si efectivamente, pertenecen a los desaparecidos, o pertenecen a otras personas, también de, también de esas padecidas, que, en esa zona, ha habido mucho ajuste de cuentas, por parte de la violencia organizada. Entre los tantos, sí, efectivamente, es un proceso, y, de investigación muy largo, inclusive, estaba leyendo que este tipo de pruebas, de ADN mitocondrial, toman mucho tiempo, inclusive, fueron utilizadas, también, en la, búsqueda, o identificación de cuerpos, cuando, lo de las Torres Gemelas, y que apenas, hace el año pasado, se entregó, el resultado, de uno de los cuerpos, imagínate, después de 13 años, exactamente, entonces, sí va a ser un proceso, muy, muy largo, sin lugar a dudas, y además, por las condiciones, en las cuales, se están enviando las muestras, sin embargo, pues, todo esto, realmente, la sociedad mexicana, ya está muy, pues, te imaginas, mientras, definitivamente, se tienen los resultados, la situación de los padres, y eso, estar esperando, y esperanzados, a encontrar a sus hijos con vida, pues, debe ser muy doloroso, y es lamentable, que, en países como Estados Unidos, no se tenga este tipo de tecnología, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y más que, aquí en México, menos, ¿no? Cuando realmente, han pasado muchísimas cosas, pero bueno, es una situación, bastante complicada, la que se vive, actualmente, en México, a la sociedad, pues, obviamente, está muy molesta, muchos estudiantes, están haciendo muchas manifestaciones, pero, como bien lo ha dicho, el presidente, Enrique Peña Nieto, la justicia, no va a llegar, con más violencia, así que, pues, hay que guardar calma, y obviamente, brindar el apoyo, a todos los familiares, pero, no generar más violencias, como se está haciendo, con algunas manifestaciones, más adelante, vamos a tener más detalles, sin lugar a dudas, pero, mientras tanto, aquí en la capital, está en una gran transformación, calle que vemos, calle que tiene hoyos abiertos, están haciendo, introducción de cables, y una infinidad de cosas, que están haciendo, pero realmente, faltan muchas más cosas, por hacer, para la ciudad capital, hay una transformación en Tuxtla, pero, aún hay varios temas pendientes. A pesar de que Tuxtla Gutiérrez, está viviendo, la mayor transformación urbana, que se haya registrado, en la historia de la ciudad, aún requiere proyectos prioritarios, como la dotación integral, de servicios básicos, en las colonias, el rescate del río Sabinal, y un nuevo sistema, de transporte más eficiente, señaló Luis Alberto Paz Galvez, presidente del Colegio, de Urbanismo Sustentable de Chiapas. En entrevista, el también arquitecto, destacó, que si bien, el gobernador Manuel Velasco Cuello, gracias a sus gestiones, ante la federación, logró obtener recursos, para este ejercicio, que asindieron a poco, más de 1.500 millones de pesos, para el mejoramiento, de la capital chiapaneca, aún es necesario, que se siga, destinando un presupuesto, sostenido de 200 millones, de pesos anuales, por un periodo, de 10 años, cuyo objetivo, es abatir, los rezagos urbanos, no atendidos, por anteriores administraciones, puntualizó, que sin duda, el 2014, puede denominarse, como el año, en que inició, la transformación, de Tuxtla Gutiérrez, para convertirse, en una ciudad de vanguardia, a nivel nacional, sin embargo, aseveró, que los esfuerzos, tendrán que intensificarse, año con año, también en beneficio, de sus habitantes, no solo, en las principales calles, y avenidas, sin los servicios básicos, en las colonias, y en los hogares, de los capitalinos, en este sentido, Paz Galvez, argumentó, que el colegio, de urbanismo sustentable, que encabeza, fue el organismo, que diseñó, e impulsó, el corredor metropolitano, el cual es aún construido, por la Secretaría, de Infraestructura, y Comunicaciones, mismo que fue propuesto, con estudios, justificativos, de viabilidad, al jefe, del ejecutivo estatal, quien obtuvo, la inversión requerida, para su ejecución, finalmente, agregó, que se continuará, proponiendo, al gobierno del estado, más proyectos urbanos, sustentables, para los 122 municipios, del estado, esperando, que la administración, cumpla, sus objetivos, planteados, así como, ejecute los recursos, en tiempo y forma, para que acceda, a una mayor, acción presupuestaria, el año entrante, para TVO, Noticias al Momento, de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes, Vamos a otro tema, Lanza, Smapa, licitación, para renovar, equipo, de flujo de agua, aún con la crisis económica, que atraviesa, el sistema municipal, de agua potable, y alcantarillado, Smapa, la Secretaría, de Función Pública, reveló, que este organismo, pretende, a través del programa, de mejoramiento, de eficiencias, de organismos operadores, el suministro e instalación, de 15 macromedidores, de flujo de agua limpia, dos medidores, de flujo ultrasonicos, portátil, y cinco dispositivos, de monitoreo remoto, por lo que, el Smapa lanzó, la licitación pública, para la adquisición, de estos sistemas, que según el reporte, serán utilizados, para mantener, uniformidad de flujo de agua, e integrar con mayor facilidad, los sistemas de lectura, según el documento, de la Secretaría, de la Función Pública, esta compra será adquirida, con recursos de un préstamo, que se adquirió, con el Banco Interamericano, de Desarrollo, en octubre de 2014, los macromedidores, se deben instalar, en pozos, tomas de agua, municipal, sector hidráulicos, rebombeo, salidas de tanques, de regulación, por lo que, el Smapa en la licitación, presenta, que los 15 dispositivos, se instalarán, uno en captación, de agua barcaza, tres equipos, en captación, de agua santo domingo, cinco en la planta, potabilizadora los pájaros, dos en el tanque, de kilómetro cuatro, dos equipos, en la captación, de rancho viejo, mientras que, en los centros, de captación de agua, San Agustín y Las Chaconas, se instalarán, uno en cada lugar, los medidores, de flujo, ultrasonicos portátiles, serán instalados, en diferentes puntos, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, según el reporte, el Smapa recibirá, las propuestas, en las diferentes compañías, para adquirir los equipos, que deberán estar certificados, con el registro ISO 9000 2008, hasta el 26 de noviembre de 2014, la inversión estimada, de estas obras, es de 1.7 millones de pesos, y se pretende iniciar, en diciembre próximo, para TVO Noticias, aumento de cuarto poder, Daniel Aguilar. En la reciente reforma, aún hay contribuyentes, y hay comerciantes, que todavía no saben bien, qué hacer, el Colegio de Contadores Públicos, está dando ciertas, orientaciones fiscales, a más de 600 contribuyentes, para ya, englobarlos, a este tipo, de sistema, y así puedan, tener un mejor funcionamiento. El Colegio de Contadores Públicos, de Chiapas, atendió en un lapso, de 10 meses, a más de 600 contribuyentes, a través de 48 reuniones, con especialistas, en el tema fiscal, y la reforma hacendaria, así como su impacto, en la incorporación, del nuevo régimen fiscal, explicó la presidenta, Sandra Luz Carvajal. La orientación fiscal, que se ofreció, por parte de este organismo, se derivó, según su presidenta, a partir de la aprobación, de la reforma hacendaria, en 2013, y es que, hasta la fecha, el sector, de los pequeños comerciantes, ha manifestado, su inquietud, de no conocer, cómo realizar, sus contribuciones, a través de medios electrónicos, no obstante, la asociación de contadores, también reveló, que en el transcurrir, de los meses, el gremio empresarial, se ha venido familiarizando, con las nuevas reglas, además, el decreto aprobado, en septiembre de 2013, logró reducir, la base de ingresos, de 2 millones, a 1.100 pesos anuales, por lo que se protege, a las personas, de menos ingresos económicos, quienes podrán tributar, a través de un esquema, simplificado, como parte, de la orientación fiscal, que realizó este colegio, se informó, acerca de las nuevas posibilidades, que brinda, el régimen de incorporación fiscal, para los antiguos, pequeños comerciantes, por ejemplo, el acceso a créditos de vivienda, bancarios, y servicios de salud, así como la posibilidad, de obtener un fondo, para su retiro, para TVO Noticias Momento, de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Bueno, que le decíamos, hace un momento, mire usted, seis semanas después, de la desaparición, de 43 estudiantes, en el estado de Guerrero, Jesús Murillo Caran, el Procurador General, de la República, señaló, que tras la detención, de tres personas, que confesaron, haber matado, a más de 40 personas, la investigación, continúa abierta, y pues aquí tenemos, la cronología, de los sucesos, lamentables en Guerrero, el 26 de septiembre, seis personas mueren, 25 resultan heridas, y 43 estudiantes, de la Escuela Normal Rural, de Opsinapa, desaparecen, en ataques a tiros, de la policía, de Iguala, y el grupo criminal, Guerreros Unidos, el 28 de septiembre, la Fiscalía del Zuleño Estado de Guerrero, arresta a 22 policías de Iguala, por su presunta responsabilidad, en los ataques, el 30 de septiembre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llama al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a demostrar, que no tiene nada que ver, con los hechos, el político, pide licencia, por 20 días, y se fuga de Iguala, el 4 de octubre, la Procuraduría General, de la República, asume la investigación, sobre la desaparición, de los jóvenes, y envía un grupo, de investigadores, y agentes, del Ministerio Público Federal, a Guerrero, para encabezar las pesquisas, el 6 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice estar profundamente, consternado, por los hechos de Iguala, el 17 de octubre, el gobierno, anuncia, el arresto, de Sidronio Casarrubias, líder, de Guerreros Unidos, grupo criminal, que es señalado, como responsable, de la desaparición, de estos estudiantes, el 22 de octubre, la Fiscalía, afirma, que el alcalde prófugo, de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales, de la represión, a los estudiantes, el 23 de octubre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anuncia, que se separa del cargo, para favorecer, a un clima político, que permita resolver, la emergencia, en el Estado, el 26 de octubre, el Congreso de Guerrero, nombra a Rogelio Ortega Martínez, como nuevo gobernador, el 27 de octubre, Jesús Murillo Carán, anuncia, la detención, de cuatro presuntos miembros, de guerreros unidos, que confesaron, haber participado, en la desaparición, de los estudiantes, el 29 de octubre, Peña Nieto, anuncia, una serie, de acuerdos, logrados, durante una reunión, con los padres, de los desaparecidos, el Papa Francisco, envía un saludo especial, al pueblo mexicano, que sufre, la desaparición, de sus estudiantes, y por tantos, problemas, parecidos, el 4 de noviembre, Abarca y su esposa, José Luis Abarca y su esposa, son detenidos, en la capital mexicana, en un operativo, sin disparos, de la policía federal, el 5 de noviembre, Abarca, es recluido, en una prisión federal, en el central, Estado de México, por los delitos, de delincuencia organizada, secuestro, y homicidio calificado, mientras que un juez federal, ordena detención provisional, por 40 días, a su esposa, el 7 de noviembre, esto fue, el viernes, el procurador general, de la república, Jesús Murillo Carán, señaló, que según, tres nuevos detenidos, confesaron el crimen, pero aclara, que la investigación, sigue abierta, los jóvenes, seguirán como desaparecidos, hasta que sean, identificados los restos, por un laboratorio, de Austria, en Austria, es donde se va a hacer, el estudio, de ADN, para saber, si efectivamente, corresponde, esta osamenta, a los muchachos, desaparecidos, el presidente, de la república, promete continuar, los esfuerzos, para el total esclarecimiento, de los hechos, y castigo, a quienes participaron, en estos crímenes, abominables, mientras los familiares, aseguran, que mientras no haya, pruebas, seguirán exigiendo, la búsqueda, de sus hijos, vivos, hasta ahí va, mi querido Iber, amables amigos, esta situación, en torno a los hechos, de Iguala Guerrero, sin lugar a dos, es un momento muy difícil, los estudiantes, siguen manifestando, con diferentes situaciones, han hecho grupos, en los cuales, se solidarizan, con la búsqueda, de estos estudiantes, son 43, normalistas, que desde septiembre, pues desaparecieron, y hasta hoy fecha, no se sabe su paradero, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar, entonces, que este, laboratorio de Austria, híjole, es una larga espera, que a lo mejor, desespera, sobre todo, a los familiares, de estos muchachos, desaparecidos, porque existe, la zozobra, la incertidumbre, de que si son, o no son restos, de los 43, estudiantes, desaparecidos, uno quisiera, que no fuera, que no fuera, precisamente, esta investigación, que resultara, negativa, que todavía, hubiera esperanza, de que estos muchachos, están vivos, pero bueno, serán las autoridades, y los estudios, los que terminarán, lo con docente, vamos a otra información aquí, beneficiarias, desmienten, supuesto desvío de recursos, en el municipio de Jiquipilas, con el objetivo, de desmentir, un supuesto desvío, de recursos, del programa, de capacitación, para el autoempleo, en el municipio de Jiquipilas, las mismas beneficiarias, aclararon, que los recursos, llegaron a sus manos, íntegramente, y sin intermediarios, así como agradecieron, al gobierno del estado, el apoyo brindado, en el beneficio de ellas, y a sus familias, para emprender un negocio formal, en conferencia de prensa, llevada a cabo, atrás de la catedral, de Tuxtla Gutiérrez, Adela Alonso Clemente, en representación, de poco más, de una centena de mujeres, que fueron capacitadas, durante el mes de agosto, a través de este programa, implementado, por la Secretaría, del Trabajo del Estado, comentó, que en un medio local, se publicó, el presunto desvío, en el que según, a las beneficiarias, se les había descontado, 1,200 pesos, de los 2,000, que recibirían, para elaborar, mediante un oficio, sostuvo, que de acuerdo a la publicación, a las beneficiarias, se les despojó, de sus tarjetas, para sustraerles, dicha suma de dinero, para pagar el viaje, de los instructores, que impartieron, dicha capacitación, sin embargo, aclaró, que ellas, no les prestaron, sus tarjetas a nadie, ni fueron forzadas, a pagar esa cantidad, Alonso Clemente, al igual que, otras siete beneficiarias, que la acompañaron, enseñó, la tarjeta bancaria, y el respectivo, recibo del cajero automático, en el que demostró, que la cantidad, correspondía, a los recursos del programa, así como ratificó, que durante la capacitación, también las mujeres, recibieron los materiales, necesarios, y el apoyo, para el transporte, para TVO, noticia al momento, de cuarto poder, Jonathan Cervantes. Pues ahí está ya, aclarado ese asunto, mientras tanto, en otros temas, la mujer indígena, también es pilar, y sobre todo, no también, es pilar, de la sociedad chepaneca. Siendo del conocimiento, de la Comisión Nacional, para el Desarrollo, de los Pueblos Indígenas, el importante papel, de la mujer, en la sociedad, en fechas recientes, el delegado en Chiapas, de esta comisión, Hernán Orantes López, hizo entrega, en compañía, de la Presidenta, del DIF Estatal, la señora Leticia Cuello, de Velasco, la entrega de recursos, dentro de la vertiente, PROIN, que beneficiarán, a 440 mujeres, en 11 municipios indígenas, del estado, informó el delegado. El presupuesto, de inversión, para el desarrollo, de pueblos originarios, de Chiapas, es de más de mil millones, de pesos, con los cuales, se pretende beneficiar, a 51 grupos, de mujeres, de diferentes municipios, de la entidad. Dentro del programa, para el mejoramiento, de la producción, y productividad indígena, este año, en Chiapas, se destinarán, más de 109 millones, de pesos, para la instrumentación, de 808 proyectos productivos, el 63% del total, de esta inversión, está destinado, a 442 proyectos, en la vertiente, mujer indígena. Para TVO, Noticias del Momento, del Cuarto Poder, Diana Ramírez. Bueno, pues le hablábamos, hace un momento también, de los disturbios, que se ocasionaron, el sábado, en la Ciudad de México, donde hubo daños, a la puerta principal, de entrada, al Palacio Nacional. Los 15 detenidos, tras los disturbios, del sábado pasado, en Palacio Nacional, obtuvieron su libertad, y abandonaron, la Procuraduría General, de la República. Después de ser interrogados, en la Procuraduría, especializada, en investigación, de delincuencia, organizada, la CEDO, los presuntos responsables, quedaron libres, algunos de ellos, bajo caución, por lo que deberán, enfrentar procesos, por los daños, ocasionados, de acuerdo, con fuentes, ministeriales. Los tres primeros, en obtener su libertad, ayer, fueron Luis Andrés Villegas, Juan Francisco Manrique, y Gabriel Caran Moreno, quienes declararon, como testigos, y a los cuales, no se les encicó, cargo alguno, ya que aseguraron, haber sido detenidos, de manera irregular, y no haber participado, en los lamentables, incidentes. De acuerdo, con la defensa, el resto, de los implicados, los 15 detenidos, que permanecían, hasta esta madrugada, en la CEDO, también obtendrían, su libertad, ante la evidencia, de que estaban, en lugares distintos, hasta el momento, de los actos, de vandalismo, perpetrados, en Palacio Nacional. Las autoridades, de la PGR, aún no oficializan, en un comunicado, las causas, por las cuales, dejó en libertad, a todos los detenidos, por la policía capitalina, la noche, de el sábado. En otra información, aquí, es sustentable, el comercio forestal, maderero, en Chiapas, afirma, la CONAFOR. El que Chiapas, junto con otros estados, del sureste mexicano, se perfile, como uno, a los mayores productores, comerciales forestales, en materia maderable, a nivel nacional, no sólo favorece, de manera ecológica, al estado, también marca, un beneficio comercial, informó, la Comisión Nacional Forestal. Aprovechamientos sustentables, reactivación, de la economía forestal, generación de empleos, ingresos, y mejor calidad de vida, de los que habitan, zonas boscosas, son algunos, de los beneficios, que se obtienen, al implementar, un negocio verde, sustentable, como lo es el caso, de las plantaciones, forestales comerciales. La empresa Proteac, inició sus operaciones forestales, con plantaciones de teca, en predios anteriormente ganaderos, en el estado de Nayarit, y actualmente, se ha establecido, en el vecino estado de Tabasco, y se extiende, en materia forestal, a esta entidad federativa. Proteac, comercializa en Colombia, Costa Rica, y Panamá, alcanzando las, 6,918 hectáreas. La adquisición, de plantaciones maduras, en dichos países, permite adquirir, experiencia, en la comercialización, de teca, en Asia, Europa, y Estados Unidos. Para TVO, Noticia, el momento, de cuarto poder, Diana Ramírez. El estado de Chiapas, cuenta con una variedad, de fuentes energéticas, y es por ello, que se impulsa, la transición energética, en el estado, para un mejor balance económico. A través de la Estrategia Nacional de Energía, 2013-2027, la Federación, impulsa la transición energética, en Chiapas, y es que históricamente, la matriz energética, del país, se ha concentrado, en un solo energético, que ya muestra, un desgaste natural, por el crecimiento, de su consumo, en los últimos años, el petróleo. Esta tendencia, no es sostenible, en términos económicos, sociales, ni ambientales, por lo que se hace patente, la necesidad, de concretar, una transición energética, óptima, que garantice, la sustentabilidad, en el largo plazo, donde Chiapas, integra esa lista. La transición energética, deberá lograr, el correcto balance, entre mantener a Chiapas, y a los estados productores, de energía, económicamente competitivos, tecnológicamente innovadores, y diversificados, con su contribución, al mejoramiento permanente, de la calidad ambiental, y el cumplimiento, de los compromisos ambientales. Según la Estrategia Nacional, son tres los temas emergentes, que moldean los cambios, en la estrategia, del largo plazo, de transición energética, que delinea, a partir de este 2014. El primero, el descubrimiento y gran potencial, de aprovechar las reservas, de gas natural, a bajo costo. La cuantificación, del gran potencial, e importantes beneficios ambientales, de las fuentes renovables, de energía, es el segundo punto. Y el tercero, la revaloración, de la opción de energía nuclear, dados los grandes avances, experimentados, en la última década, y esperados, en el futuro. Para TVO, noticias, momento de cuarto poder. A través del ramo 33, la federación, busca transferir a Chiapas, más de 34 mil, 755.3 millones de pesos. A través del ramo 33, para el próximo año, el gobierno de la república, pretende destinar a Chiapas, recursos que ascienden, a poco más de 34 mil, 755.3 millones de pesos, ubicándose como el tercer estado, con la mayor cantidad de aportaciones, a recibir a nivel nacional. Así lo establece, el proyecto de presupuesto de egresos, de la federación 2015. Es importante mencionar, que las aportaciones federales, del ramo 33, para entidades federativas, y municipios, son recursos, que se transfieren, a las haciendas públicas, de los estados, distrito federal, y en su caso, de los municipios, cuyo gasto, está condicionado, a la consecución, y cumplimiento, de los objetivos, que la ley de coordinación, fiscal dispone. Cabe destacar, que el ramo 33, está dividido en ocho fondos, que son el fondo de aportaciones, para la nómina educativa, y gasto operativo, fondo de aportaciones, para la educación tecnológica, y de adultos, fondo de aportaciones, para los servicios de salud, y fondo de aportaciones, para la infraestructura social. De igual forma, están contemplados, el fondo de aportaciones, para el fortalecimiento, de los municipios, y las demarcaciones, territoriales, del distrito federal, fondo de aportaciones, múltiples, fondo de aportaciones, para la seguridad pública, de los estados, y del distrito federal, y el fondo de aportaciones, para el fortalecimiento, de las entidades federativas. En lo que respecta, a los recursos, que serán transferidos, a Chiapas, por fondo, se encuentran, del FONE, con 15.495 millones de pesos, FAIS, con 10.137.8 millones, FASA, con 3.611.4 millones, FORTAMON, con 2.537.9 millones, y FAFEF, con 1.918.2 millones, así como el FAM, con 762.9 millones, y FAETA, con 292 millones de pesos. Para TVO, Noticia, al momento de cuarto poder, Jonathan Cervantes. El tema que ha sido más destacado, a nivel nacional, es toda esta situación de Guerrero, y la razón por la cual, el presidente Enrique Peña Nieto, dice que no a la violencia, si a la justicia, y al orden. México está en duelo nacional, ante la información, que dio a conocer, la Procuraduría General de la República, sobre el caso Ayotzinapa, pero también condena, el uso de esta estrategia, para justificar actos de violencia, sostuvo el presidente, Enrique Peña Nieto. En un mensaje a medios, ratificó que es inaceptable, que alguien pretenda utilizar, esta estrategia, para justificar su violencia, pues no se puede exigir justicia, a partir de actos, como los ocurridos, la víspera, afuera del Palacio Nacional, y la quema de la puerta, de este recinto histórico, en la Ciudad de México. Los mexicanos decimos, no a la violencia, esta no es una expresión del gobierno, este es un sentimiento genuino, de la sociedad mexicana, que dice no a la violencia, decimos sí a la justicia, al orden, a la armonía, a la tranquilidad, decimos sí a la aplicación de la justicia, ante estos hechos atroces y abominables, enfatizó. El mandatario federal, señaló que este hecho tan lamentable, debe convocar a los mexicanos, a un esfuerzo colectivo de reflexión, para emprender un camino, que permita mejorar, aquellas instituciones del estado, que enfrentan debilidad. Pero hay que hacerlo, dijo por la vía del diálogo, del acuerdo, de la aportación de ideas, y de una actitud propositiva, y no a través de la violencia, insistió. Enfatizó que ante el acto muy lamentable ocurrido en Iguala, y la consternación que ha convocado a un duelo nacional, a partir de la información que fue proporcionada, por la Procuraduría General de la República, el viernes pasado, quiero nuevamente reiterar mi solidaridad, con las familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, comentó. Para TVO Noticias Momento. Pero si es una nota que se genera a nivel nacional, tiene que ver con Chiapas, dice que a partir del convenio de colaboración interinstitucional, en materia de reinsección social, firmado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría del Trabajo Estatal, las personas que recobran su libertad, después de estar en prisión, podrán acceder a un empleo. El gobierno estatal informó, que desde 2007 hasta la fecha, se han liberado 1.537 personas, a través de la mesa de reconciliación, entre ellas 546 indígenas y 104 extranjeros. El convenio firmado busca establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboración, para prever la no reincidencia por falta de empleo de los ex internos, al otorgarles apoyo para su inserción en el ámbito laboral. Este programa está dirigido a personas que estuvieron recluidas en cualquier centro estatal para la reinsección social de sentenciados en Chiapas, y que obtuvieron el beneficio de la libertad por diversas modalidades, o sea, externación, libertad anticipada, libertad condicional, tratamiento en semilibertad, remisión parcial de la pena, libertad preparatoria, sentencia suspendida y por compurgación total de la pena. Sobre este convenio, el gobernador Manuel Velasco Cuello ha señalado que se busca representar, representa, dice, este convenio busca, representa abrir las puertas a las oportunidades de desarrollo a través del aprendizaje de un oficio, o el acceso a programas de vinculación laboral, para que cuenten con las herramientas necesarias, pero sobre todo con el apoyo institucional para salir adelante junto con sus familias. Es un convenio importante entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Trabajo para los que hayan dejado el penal, o los penales del Estado, que se encuentren un empleo en el ámbito social, aquí entre la sociedad, en su regreso a la sociedad, después de compulgar una condena, y poder prácticamente mantener el hogar, mantener su casa, mantener su familia, y no caer nuevamente en las garras de la delincuencia. Bueno, vamos a ver cómo amanece Tuxta Gutiérrez este lunes. Amir Hernández, buenos días, adelante. Iber Carlos César, muy buenos días. Bueno. Adelante, te escuchamos. Iber Carlos César, muy buenos días. Este es el informe del reporte vial de esta mañanita del lunes 10, iniciando la semana. Ana Carlos, déjame informarte que hay un tráfico en el libramiento sur, desde el boulevard Ciro Farrera, que comunica hacia el boulevard Belisario Domínguez, hasta la calle central de Tuxta Gutiérrez. Esta importante vía, transitada vía, importante, pues para evitar el tráfico de la parte céntrica de Tuxta Gutiérrez, pues está habilitada lo que es la vía que va de oriente a poniente, en contraplujo, desde este crucero Ciro Farrera hasta la calle central. El tráfico está muy pesado en este momento y se prevé, pues, que también esto ocurra hasta aproximadamente a las ocho de la noche, nueve de la noche, Carlos, cuando todo el mundo anda usando esta vía para cruzar lo que es la ciudad. Así que, tomen sus precauciones y una buena noticia es que en lo que es un poco más abajo en el periférico sur, la vía que viene desde lo que es la prolongación de la Quinta Norte, es decir, la vía que comunica también hacia el libramento sur, pues, desde, estaba cerrada desde la semana pasada, ya hoy fue habilitada un tramo para cruzar en contraflujo a la altura de la 19 Poniente, ya no hay ningún problema, estamos hablando que es en las mediaciones donde se encuentra el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, Carlos, hay máquinas trabajando, están metiendo tuberías, así que la semana pasada estuvo bloqueada esa calle por máquinas, ya hoy en la mañanita una parte de esa del periférico pues ya está abierta a la circulación en contraflujo, eso sí, hay que tener paciencia, la recomendación es meterse a las calles de la colonia Jamaypac y Penipac para evitar este embotellamiento y esperemos que se mejore en breve esta importante vía también y lo que es perdón, perdón la interrupción, déjame decirte que la verdad se falta agente de tránsito en esa zona de lo que es la novena hacia el libramiento, ¿sabes por qué? porque las calles de ahí son muy angostas que hay estacionamiento de vehículos en ambos lados y nada más deja el acceso perdón el acceso para un vehículo y muchos se están metiendo en sentido contrario hasta camiones pesados y esto hace muy difícil el tráfico ya sea para ir de la novena hacia el libramiento o viceversa y la verdad sería bueno que algunos agentes de tránsito nos echaran la mano ahí a los ciudadanos a los automovilistas a mí me tocó pasar el viernes por ahí y te imaginas de la novena para ir al libramiento me costó una hora en ese tramo que son apenas como cuatro o cinco cuadras precisamente por la situación de que unos van y otros vienen en sentido contrario y no hay quien meta orden sí Carlos con mucha razón ahí está la solicitud para las autoridades es una parte que no prácticamente no hay control de parte de las autoridades de vialidad entonces sí tiene mucha razón cuatro o cinco cuadras y para transitar para circular en esa parte pues hay que tardar más de una hora incluso Carlos ahí está el llamado para las autoridades y un poco más abajo Carlos en el crucero del puente Arco donde estaba la fuente Marto Mazá pues también hay un gravísimo embotellamiento en los cuatro puntos Carlos en ese crucero y hay que tener mucha paciencia igual Carlos se realiza el trayecto del crucero Cañahueca a a a otro crucero muy cercano ya sea hacia donde se encuentran las plazas o a la plaza Buenampal Carlos pues tarda uno también entre treinta y cuarenta minutos es mucho tiempo también este pues el llamado también para las autoridades porque algunos algunos agentes de tránsito pues están solamente parados y no están operando como debe ser oye y fíjate que me di cuenta también el viernes que los agentes de tránsito que están ahí este ayudando a la circulación en el libramiento sur por las obras fíjate que están entretenidos a veces no están atendiendo a los operacionistas están entretenidos con el celular jugando si hay falta supervisión ojalá la autoridad competente los mandos de estos señores pues hagan algo al respecto para agilizar precisamente el tráfico el objetivo por el cual fueron colocados en esa parte de la ciudad y también déjame comentarte que hay un problemita también de de contraflujo y por lo que por ende el tráfico está intenso en lo que es el libramiento norte continúa el cierre total del carril de oriente a poniente en el boulevard laguitos a la gazonera que se encuentra entre la coca cola y la carreta hay un contraflujo en esa parte y el tráfico está pesadísimo de poniente a oriente y también hay cierre total en el carril de baja de oriente a poniente a la altura de la fiscalía la la lo que es la Procuraduría de Justicia en la calle Rosa del Poniente al profesor Fidel Velázquez hay un poco de tráfico en esa parte y lo que es también justo frente a la a la Procuraduría ahí comienza un intenso intenso caos ya en el carril de alta del libramiento norte hasta lo que es la quinta poniente aproximadamente Carlos está muy largo el tramo hay que tener mucha paciencia para cruzar en esa parte de la ciudad y hoy en la mañanita Carlos pues la prepa 1 amaneció tomada por un grupo de padres de familias son aproximadamente 150 papás de los estudiantes de la preparatoria número 1 ellos algunos están molestos hay división en este comité tomaron la preparatoria para protestar en contra del director que dice que tiene el nuevo director que tiene abandonada la preparatoria número 1 y también ellos aseguran que para que llegue un nuevo director ellos no tienen que ellos tienen que palomear Carlos tienen que dar el visto bueno lo que no ocurrió entonces ahí está la petición de estos señores sin embargo algunos papás que están en desacuerdo porque solamente de mil papás únicamente 150 llegaron a tomar la preparatoria pues imagínate lo que están pidiendo Carlos uno que el luego director sea aprobado por este comité pero no son mil son 150 papás que llegaron únicamente así que no hay quórum según los papás que están inconformes contra los papás inconformes digamos así y ¿cuáles son las demandas? baños limpios y agradables quieren salones de clases con sillas y pizarrones buenos quieren ventiladores o aire acondicionado una papelería con buen servicio copias y material más barato están solicitando también mejores espacios mejores espacios y agradables para practicar deportes o danza apoyo para los estudiantes que quieran representar a su escuela en este caso la prepa 1 en algunos eventos estatales o nacionales es decir que les den el autobús los viásicos y todo lo demás también están pidiendo internet gratis en toda la escuela para hacer sus tareas están solicitando áreas adecuadas para realizar sus tareas e investigaciones es decir además del internet espacios también están solicitando conexión eléctrica una están perdón carlos bancas imagínate bancas con conexión eléctrica para conectar su laptop imagínate eso creo que ninguna escuela privada tiene eso y una mejor educación académica para estar mejor preparado también salir a viajes de investigación académica gratis están solicitando también competir de forma académica a nivel estatal o nacional tener donde tomar agua limpia en toda la escuela usar la playera del uniforme escolar con pantalón de mezquilla y están solicitando también que las inconformidades académicas sean bien entendidas y que los maestros respeten y traten con educación a los muchachos oye pues tienen razón te voy a decir porque deben de ser muy excelentes estudiantes ¿no? como para que los padres de familia estén pidiendo todo digo hay algunas cosas que hay que ser una de esas si se puede otras que no digo bueno los padres de familia para empezar que cuiden a sus hijos en su casa y que sepan donde andan quienes son sus madres que hacen y si están haciendo cosas lícitas o ilícitas del director de la escuela me imagino que se debe encargar a la Secretaría de Educación ¿no? si por supuesto y digo hay algunas cosas de la solicitud que si se pueden es cuestión nada más de voluntad y hay otras que pues uno dice y tu nieve de limón de que se va lo quieres ¿no? pero bueno están en todo su derecho ahora que sea la Secretaría de Educación la que determine si tienen la razón o no y además pues si dice que son más de mil padres de familia y 150 de escandalosos o de argüenderos pues ¿a dónde vamos a parar como dice Kersi si le hacemos caso a la minería? pero bueno ahí está su solicitud ¿no? así es Carlos en efecto pues ojalá la Secretaría de Seguridad la Secretaría de Educación perdón pues haga algo están tanto los papás llegaron aproximadamente entre 6 y 6 y media de la mañana están plantados se prevé se calcula Carlos que sean que son 150 papás y hay otro grupo muy cercano también más o menos de 10 a 15 papás que no están de acuerdo con la toma de la escuela ¿por qué? porque no hay según ellos aseguran que las peticiones no son justas y no llamaron para realizar esta manifestación frente a la escuela hay muchachos hay un grupo de muchachos también afuera estamos hablando de unos 100 alumnos más o menos que están con el uniforme de la preparatoria 1 están ahí plantados afuera de la escuela en espera de que las autoridades de la Secretaría de Educación se acerquen el director no 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 se ha manifestado no ha no ha dado a conocer nada sin embargo en la escuela se encuentra con candados no hay no hay ninguna autoridad por lo momento Carlos que esté teniendo este problema se está afectando la educación de la mayoría de los muchachos de la prepa no sé qué procedimientos hayan utilizado mi estimado Emil pero se supone que existe una sociedad de padres de familia una mesa directiva que mediante un oficio pudieron haber hecho estas solicitudes al director de la escuela si llegado el momento no tiene una respuesta bueno llevarle el mismo oficio a las autoridades de educación pero tener una respuesta y yo creo que como último aunque no se vale como último recurso es tomar las instalaciones como lo están haciendo pero insisto como tú bien acabas de decir es una minoría y está afectando precisamente la clase la educación de las mayorías ¿no? Sí así es Carlos pues vamos a estar muy pendientes de este caso Carlos pues hay digamos hay contrastes papás que están a favor papás que no están a favor entonces vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta manifestación Carlos de aproximadamente 150 papás y un número doble 300 más o menos 200 300 alumnos que están plantados frente a la escuela de la preparatoria del estado número uno oye Amir y yo creo que estos 150 aproximadamente padres de familia que tú dices no han de trabajar o trabajan por las tardes ¿no? Sí sí podría ser Carlos podría ser porque te imaginas yo no voy a dejar de venir aquí al estudio por ir a hacer un plantón que porque el director de la escuela no me gusta ¿no? pero bueno digo cada quien con su derecho ¿no? Sí Carlos seguiremos muy pendientes de este caso gracias Amir buen día muy buenos días ahí está el reporte de mi compañero Amir Anunas yo creo que van a trabajar definitivamente y luego por ejemplo el internet es muy buena herramienta pero a esa edad los jóvenes no hacen tareas desde el internet se la pasan en redes sociales conexión en su banquita oye pues se van a es comodidad que yo creo que en ninguna escuela privada pero bueno están en su derecho con razón o no estos señores padres de familia están haciendo una manifestación algunos han de haber pedido permiso del trabajo otros no fueron se quedaron a ver el fútbol ayer se echaron sus chelas y dicen aprovecharnos voy a ir a justificar ¿no? pero ojalá en el trabajo les cuente también el día porque no es válido que tú inculpas una responsabilidad que tienes por ir a afectar la educación de los demás pero bueno que hay quien con sus derechos en este país es el artículo sexto sexto, octavo y noveno de la constitución habla de la libre manifestación de las ideas pero claro está la constitución es clara la manifestación de las ideas termina donde principia el derecho de los demás déjeme decirle en otros temas que hoy en Tuxtla Gutiérrez amanecemos bastante soleado y en todo el territorio chapaneco en todas las regiones el mapa que hoy nos presenta protección civil del estado y lo tenemos en pantalla dice que está todo en azul y el azul dice que van a haber lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros en todo el territorio chapaneco en la región maya turijá el talchol selva la candona meseta de comentica tojo la val alto sotzil el tal de los bosques norte mezcalapa valle soque metropolitana frailesca ismo costa sierra maniscal y soconosco así que tenga usted precaución por las tardes va a haber un poco de lluvias hoy tenemos cielo ya se me fue este este asunto acá pero bueno tenemos cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado y dice también que hay cielo despejado a medio nublado dominará sobre Chiapas Tabasco y Oriente de Oaxaca con presencia de nieblas por la mañana y tarde mientras que en Guerrero y el occidente de Oaxaca dominará cielo medio nublado a nublado con potencial de chubascos por la tarde así que va a haber lluvia es que esto de la tecnología a veces hay que estar muy abusado así que está solecito en gran parte del territorio estatal y por las tardes pues van a haber algunas lluvias y chubascos en algunas regiones del estado así que tome sus precauciones vamos a otra información se fortalece la cultura de protección civil en el estado al encabezar la toma de protesta de los presidentes de los más de 4.400 comités de prevención y participación ciudadana en Chiapas el gobernador Manuel Velasco Cuello señaló que gracias a su labor se fortalece la cultura de protección civil acompañado por el secretario de protección civil Luis Manuel García Moreno el mandatario subrayó que dichos comités son un referente en todo el país muestra de ello es que Chiapas fue reconocido con el premio nacional de protección civil que entregó el presidente Enrique Peña Nieto en el evento de premiación que se realizó el pasado viernes en el patio de honor del palacio nacional el ejecutivo federal felicitó al consejo estatal de protección civil por su ejemplar labor en acción de autoprotección y autopreparación Velasco Cuello destacó el esfuerzo y compromiso de cada uno de sus integrantes mujeres y hombres a quienes felicitó por los resultados que ha logrado al tiempo de convocarlos a redoblar esfuerzos en esta nueva etapa para seguir impulsando la cultura de la prevención en todo el estado y continuar capacitándose para estar mejor preparados en casos de cualquier contingencia que pudiera haber en el estado bueno estás viendo mis malabares todos los malabares se me van a acercar pero bueno bueno pues déjeme decirle que la jornada 16 de la liga de MX de fútbol mexicano que es la penúltima no va a haber partidos este fin de semana por la fecha FIFA el miércoles juega la selección en Europa ante la selección de Holanda y tenemos el resultado de la jornada 16 el Querétaro le ganó al Morelia dos goles por cero el Santo le ganó dos goles a uno al Pachuca los Pumas le ganaron 2-0 al Cruz Azul la Universidad de Guadalajara los Leones Negros le ganaron a los Tiburones Rojos del Veracruz un gol por cero los Jaguares Verdes de Chiapas le ganaron a la Pandilla del Monterrey allá en la Sultana del Norte dos goles por uno el equipo de León empató con el Puebla a cero el Atlas y el Tijuana empataron a uno el Toluca y el América empataron a dos y el Guadalajara y los Tigres empataron a cero ese es el resultado de la jornada 16 la penúltima del fútbol mexicano y se va a decidir todo pues en la última jornada para saber quienes entran a la fiesta grande del fútbol mexicano los que irán a la liguilla por lo pronto Jaguares de Chiapas ya se coló y dependiendo del resultado que podría lograr un empate una victoria en el Víctor Manuel Reina ante el equipo de Querétaro que es su último partido pues estaría en mejor posición de la tabla vamos a ver y todo el mundo créanme he estado reuniéndome una vez por semana con los futbolistas profesionales amigos nuestros y ya andan buscando sus boletos porque dice no nos vamos a perder ir a ver a Ronaldinho es que es el fenómeno es el negocio está llenando estadios no solo en Querétaro como local del equipo sino todo el mundo va porque quiere ver y bueno es que es uno de los mejores jugadores del mundo a pesar de sus cuarenta y tantos años de edad que ya viene a jugar a su última etapa para retirarse pero pues a pesar de que está un poquito pasadito de peso fuera del ritmo pues es un hombre que tiene un toque perfecto del balón y le pone el balón como con la mano a los delanteros incluso en el penal que se tiró el viernes pues no lo tiró él entonces pues esto indica de que le está dando jugada a las nuevas generaciones y que él pues nada más sirve como una referencia independientemente de los 18 millones de dólares que le costó cualquier letra pues como se iba a retirar pero bueno ahí está pues la tabla de resultados de la jornada 16 de liga es la penúltima jornada del fútbol mexicano de la liga MX vamos a la portada y contraportada del periódico cuarto poder de hoy lunes 10 de noviembre de 2014 y es algo que debe de tener contento mi compañero Amir Hernández y a nuestra jefa máxima la profesora María Morales Ruiz porque están celebrando 138 años de fundación del municipio de Villaflores antes le decían la flor de las gardenias y el Villaflorense dice Villaflor Villaflor así que un cordial saludo y felicitaciones a los amigos de Villaflor se están cumpliendo 135 años de la fundación del municipio en cuestión de presupuestos para el 2015 Chiapas tercero con la mayor transferencia a través del ramo 33 el gobierno de la república pretende canalizar más de 34 mil 755.3 millones de pesos y esto beneficia también a los 122 municipios de la entidad el gobernador Manuel Velasco Cuayo toma protesta a comités de protección civil el presidente Peña Nieto dice que México México dice no a la violencia México está en duelo nacional ante la información que dio a conocer la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa pero también condena el uso de esta tragedia para justificar actos de violencia aquí en Tustagutier bomberos declinan a realizar colecta dice que la poca participación de la ciudadanía para donar representa uno de los principales motivos por los que Tustla Gutiérrez determinó cancelarla así que no colaboramos con los bomberos y siempre los estamos necesitando en la contraportada la Liga MX Liguilla a la vista resta una jornada para que se definan los partidos de Liguilla del fútbol mexicano como decía se va a definir en la última jornada en Tustla muere leñador en el libramiento norte un automovilista que se dio la fuga embistió al hombre que cruzaba la transitada vía entre el mirador Los Amorosos y Proactiva en Tustbol el Morros de Colona campeón allí en Reforma detienen asaltantes y narcomenudistas y en San Fernando abandonan un bochito volcado con las patas para arriba en la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Noyes Martínez mi compañero Rafael Victorio Ruiz desde Tapachula Chepos Alejandro Moguel Serrano Catón Silvio Ollanguren José Antonio Quespo y Gabriel Guerra Castellanos portada y contraportada el periódico Cuarto Poder de lunes 10 de noviembre del 2014 recuerde que este ejemplar impreso lo puede encontrar en cualquier punto de venta y también con su vocero de confianza está disponible por tan solo 7 pesos desde muy temprana hora a través de nuestras redes sociales en twitter nos puede encontrar como arroba cuartopoder mx por supuesto nos traerá más información en www.cuartopoder.mx y en nuestro canal de youtube cuartopoder.mx encontrará bloques informativos y también la repetición de noticias al momento alrededor de las 2 de la tarde por si no pudo vernos en vivo en punto de las 9 de la mañana así llegamos al final de la información del día lunes Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo ser que los ve y nos escucha muy buenos días que tenga un excelente inicio de semana esto es noticia al momento